El objetivo es bajar el azúcar. Cada año se diagnostican 1,9 millones de nuevos casos de diabetes en el país. Y hay en total cerca de 26 millones de personas que la sufren. Los altos niveles de azúcar en la sangre pueden ser un grave peligro para tu salud y tu vida, por eso mira algunos remedios naturales y mantena esta condición bajo control. Hablan el gen hispano de la diabetes. Al parecer, no solo la mala dieta y o la falta de ejercicio influyen en la aparición de la diabetes tipo 2. Un estudio internacional descubrió la presencia de un potente gen en la población hispana que aumenta un 25% la predisposición a sufrir esta condición, comparado con las poblaciones caucasicas y afroamericanas. Los científicos de la Universidad de Harvard y de Harvard